Hola, soy María José López, estoy interesada en ingresar a EMIP, estoy cursando quinto semestre, pasé a sexto. Me interesaría mucho ya que se me hace un ambiente súper divertido, para adquirir conocimiento, diversión, el ambiente de trabajo se ve súper chévere. Dentro de los mayores logros de mi vida, consideraría que el primero sería vivir sola en una ciudad que no conozco. Me fui a vivir a Cali, cuando empecé pues no tenía ni idea de cómo moverme, ni las direcciones, nada. Ni de cocinar, para nada, pero pues fui adquiriendo responsabilidad, compromiso, de que dependía de mí misma, de que tenía que ser responsable en mis comidas, mis tareas, todo. Nadie me iba a estar siguiendo, tenía que aprender muchas cosas y así me ha ido bien y así he agarrado mucho compromiso y responsabilidad en mi vida. Otro logro que considero en mi vida es considerar el hecho de venir a otro país, en donde no sé mucho sobre el idioma y tampoco sobre las ubicaciones, direcciones para nada. Y acá estoy, estoy dispuesta a aceptar muchos retos, a conocer, a soltarme, a hablar con personas, a ser abierta y dejar la pena. Y eso es un gran reto para mí porque me considero una persona un poco tímida y pues acá estoy. Ahora, en cuanto a mi ambiente de trabajo ideal, claramente sería un ambiente divertido, pero obviamente teniendo en cuenta los compromisos y la responsabilidad. También el compañerismo, que seamos dispuestos como a ayudarnos unos a otros, que no hayan problemas en realizar preguntas así sea la más boa. Eso me encanta, también me encanta ayudar a las personas a explicarles y todo, porque yo suelo ser de las personas que hay que explicarles varias veces o lento. Y por eso cuando tengo que explicarle a alguien, lo hago con toda la paciencia y el amor del mundo. En AEMIP, claramente aportaría responsabilidad y mucha creatividad, ya que como les comenté, me gusta mucho el diseño, los dibujos, crear piezas. Me encanta, me encantaría conocer y aprender mucho más sobre las aplicaciones de diseño. Estaría dispuesta a aprender a ser súper responsable y a ser parte del trabajo en equipo. AENIP, claramente요. ¡Gracias!